Don Pedro Rivera actuará legalmente contra sus propios nietos. La dinastía Rivera está pasando por un momento insólito, ya que existe una disputa legal entre Don Pedro Rivera y sus nietos, todo esto, gracias a que ambas partes quieren ser dueños de los derechos discográficos de la diva de la banda. Y es que por derecho, las regalías, que son muchas, pertenecen a Don Pedro, pues así lo designó la misma Jenny, pero sus hijos reclaman el derecho por ser sangre de su sangre. Y aunque la chiquis, ya se haya hecho de una carrera en la música, sigue queriendo las regalías de las letras de su mamá. ¿Cómo terminará todo?